Bueno, hasta la fecha, con cierre de cifras a junio de este año, tuvimos ahí la fortuna y gracias a las acciones del gobernador, se consiguieron más recursos y se bajaron más recursos en estos primeros seis meses que en todo el año pasado, lo que nos permitió poder atender a poco más de 5 mil familias en el tema de mejoramientos, en el tema de subsidio con mejoramiento. Estamos en esta semana por concretar recibir un recurso adicional que esperamos que sea por el orden al menos de los dos millones de pesos, lo que nos permitirá seguir ofertando y poder organizar al menos una feria de vivienda más en lo que resta del año y estar en condiciones de poder dar respuesta a un gran número de familias que está acudiendo en este momento a la comisión para solicitar apoyo por, no el deterioro, pero sí las condiciones que están presentando las viviendas ahora con el temporal de lluvia. ¿El apoyo en qué se da? ¿La cantidad que se apoya? ¿Más o menos de cuánto es? Dependiendo del tipo de ayuda que requieran, estamos hablando desde cuartos adicionales, losas, baños adicionales, ecotecnologías, dependiendo los montos es que se entrega el apoyo, la cantidad varía. Lo que sí es que para un cuarto adicional, por ejemplo, la persona, el beneficiario nos aporta 4.500 pesos y a cambio le damos cerca de 17.000 pesos en material donde ellos van a poder terminar ese cuarto y a ellos les tocará poner mano de obra. Ahora, las veces que pueden recurrir con ustedes, ¿cuántas son? ¿Una vez con esa ya? ¿Y ustedes ya la tienen lista? No, hay un registro nacional, después de que se entrega un primer subsidio deben de pasar al menos cuatro meses para que lo apliquen, revisamos si ya está aplicado, tienen derecho a volver a aplicar hasta llegar a un tope máximo de hasta 53.000 pesos.